El otoño a la flor La penumbra al resplando, las arenas a la sal Los silencios a la voz, las esperas al reloj Los inviernos al calor, los diamantes al cristal La ausencia, la soledad y mi canción va hacia vos Por el aire suspendida en gotas de nuez de mi amor Y mi canción va hacia vos Melodía que te abraza en la añoranza de mi voz La memoria al corazón, los ocasos al fulgor El comienzo hacia el final, todo va hacia algún lugar Música Y mi canción va hacia vos Por el aire suspendida en gotas de nuez de mi amor Música Y mi canción va hacia vos Música 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 Música